Hola amigos en esta ocasión les traigo una noticia del partido Arena Militantes de Arena en vez de votar escribieron no más mañosos en las papeletas El día de hoy fueron las elecciones internas del partido Arena en donde decidirían quién sería el nuevo presidente del Coena Cuando en realidad es que la influencia de personas votantes fue verdaderamente baja No obstante su mismo pueblo demostró que ya no creen en su partido de corruptos Y lo hicieron en la manera más resentida al escribir en las papeletas de votación No más mañosos en vez de votar Esta es la mejor demostración de que el pueblo salvadoreño está cansado de tantos mañosos Y que desean de una vez y por todas sacarlos del poder La verdad yo ni sé por qué votan estos areneros pero estoy haciendo la noticia porque parece un poco interesante Pero ahorita voy a ir a Google a investigar a ver qué está pasando Ya averigüé y la verdad lo que estoy mirando que el Coena es Consejo Ejecutivo Nacional Estos mañosos lo que andan buscando es a alguien que dirija su partido político por los próximos 3 años Y creo que al momento de leer esta noticia ya lo encontraron porque ahorita lo estoy mirando en esta página La gente en El Salvador cuando mira a estos hombres en la calle les grita devuélvanos robados Porque supuestamente dicen que estos areneros son los más mañosos que han habido en El Salvador Incluso los mismos areneros ponían en las papeletas no más mañosos Eso en una papeleta quiere decir un voto nulo que no votaron por nadie Pero la verdad que al final decidieron por quién votar estos areneros y ya tienen quién los va a dirigir por los próximos 3 años Aunque creo que es por gusto porque ya nadie quiere votar por esta gente Deberían mejor sacar un nuevo partido político y depurar arena Por si alguien no entiende qué quiere decir depurar aquí está la definición de depurar ahorita se las leo Quitar de una cosa lo malo lo que es extraño o lo que no sirve para dejarla pura Entonces eso es lo que tienen que hacer los areneros sacar todo lo malo de su partido político y hacerlo nuevo Mismo tienen que hacer lo del FMLN para que su partido político sea otra vez aceptado por la gente en El Salvador Bueno amigos de todas maneras les voy a leer la noticia porque esta noticia es muy corta y tengo que alargarla Gustavo López Davidson gana internas de arena y presidirá el partido Davidson fue electo con más de 70% votos válidos para dirigir el partido arena durante los próximos 3 años A partir de septiembre de 2019 la participación electoral de las internas fue de menos de 20% El empresario farmacéutico Gustavo López Davidson resultó electo por la militancia del partido arena Para dirigir el consejo ejecutivo nacional COENA durante los próximos 3 años a partir de septiembre de 2019 Este domingo 25 de agosto el partido tricolor desarrolló sus elecciones internas en las que la militancia Eligió a la nueva dirigencia del partido entre las planillas presentadas por Davidson y Francisco Mansur Los motores de arena se están encendiendo somos capaces de transformar de desarrollar y escuchar A la gente para mejorar su calidad de vida ningún partido tiene esa capacidad territorial dijo López tras su triunfo Con el 100% de actas procesadas Davidson obtuvo 15.542 votos 72.8% Mientras que la planilla del candidato Mansur obtuvo 5.803 votos 27% Davidson ganó la dirigencia de arena con un nivel de participación de la militancia que no alcanzó el 20% Según datos oficiales la participación electoral fue de 16.74% Este nuevo COENA será juramentado por la asamblea general de arena en la primera quincena de septiembre Que es cuando vence el periodo de la actual dirigencia Bueno entonces ya saben quien es el nuevo hombre que va a dirigir el partido arena Hice esto para alargar más la noticia Entonces los areneros y los del FMLN ya saben porque yo ya les di la idea para que la gente vuelva a confiar en ellos Tienen que depurar su partido político para que la gente confíe en ustedes y vuelvan a votar por ustedes O más que todo yo creo que esos partidos políticos ya no tienen solución Tienen que nacer nuevos movimientos aquí en El Salvador Nuevos partidos políticos Yo me apunto para hacer un nuevo partido político aquí en El Salvador Pero un partido político nuevo donde no haya corrupción Vamos a hacerla así si es para sacar a todos los corruptos de mi partido político El que robe se va a ir afuera de mi partido político En mi partido político solo va a haber gente que le guste trabajar y quiera ayudar a el país Bueno amigos ya está aquí la noticia porque ya no sé qué opinar sobre todo esto Se me hace algo bien raro que los mismos areneros se pongan en las papeletas no más mañosos Y la verdad no sé qué decir entonces por favor ustedes en la cajita de comentarios comenten Díganme qué piensas sobre toda esta situación porque yo la verdad ni sé qué opinar Por favor suscríbanse a mi canal, denle me gusta a mis videos, compartanlo en sus redes sociales Y aprieten la campanita para que les avise cada vez que yo suba un video nuevo